Un día adorando, le dije a mi señor Tú eras en pared, yo en tu sol Y salga de la vida a tu parecer Dios cumplirá, pero a tu nuevo ser Me dijo, no me gusta, te voy a piebrantar Y en un vaso reno me voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero tu confianza cuando todo va mal Quiero tu alabanza en lugar de vivir Quiero tu confianza en la que te está Y quiero que aprendas también a perdonar No, 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 no No, 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 no